Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de más que política. Acercalo a ustedes la actualidad de la política más cercana a la que se generan los diferentes municipios de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria, es nuestro objetivo. Llévalo a ustedes la demanda de la información de lo que se trabaja y lo que se está llevando a cabo en estos municipios. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Santa Lucía. Para ello tenemos con nosotros como invitado al concejal del Grupo de Gobierno, don Antonio Ordóñez, concejal de Canarias, decide, concejal de las áreas de sostenibilidad, sector primario, agricultura y ganadería, y también concejal de medio ambiente y recogida de residuos. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, estamos vivos, que es el tema importante. Pues bien, si me lo permite vamos a comenzar y me gustaría oír la opinión de don Antonio Ordóñez de la reforma, en este caso el anteproyecto de la ley del suelo que se quiere ejecutar y llevar a cabo aquí en Canarias. Como persona sencilla voy a hablar sencillamente para que los tres espectadores nos puedan escuchar bien y saber. Antiguamente, o hasta hace poco, existía la COMAC, que es la Comisión Territorial más o menos de todo lo que es el proporte del urbanismo, del gobierno de Canarias. Ahí, dentro de ese gran COMAC, estaban los empresarios, estaban los grupos ecologistas, estaban los sindicatos, estaba la clase política. Ahí, cuando veía cualquier cambio que se iba a hacer, después, en las Islas Canarias, referiéndose al urbanismo, nuevos emplazamientos turísticos, nuevos emplazamientos hoteles, lo que fuera, pues todo eso iba a COMAC, se discutía, que nos metían forro de vez cuando, bueno, nos metían forro, pero bueno, todo lo que son los organismos competentes que estaban funcionando, llámese sindicatos, grupos colegios y demás, estaban muy informados de todo esto, ¿no? Pues bien, lo que se pretende es, aunque ya no existe esa COMAC como tal, sino una COMAC sencilla, ahora lo que se quiere hacer, bajo el auspicio de nuestro presidente del gobierno de Canarias, el señor Clavijo, y también muy bien asesorado por multinacionales y también la parte empresarial, que es la que más ahora mismo apuesta por estos cambios urbanísticos, pues es darle potestad a nuestros municipios, en este caso a nuestros alcaldes, para que ellos le hagan lo que les conveniente, bajo la supervisión también de Recoviento de Canarias, pero bueno, muy poquito por encima, ¿no? Entonces cualquier alcaldes, la alcaldes de Jeda, por ejemplo, puede hacer apartamentos al lado de Roconurlo, incluso por encima de Roconurlo, si lo estiman pertinente y si los permisos se lo dan, ¿no? Hay alcaldes y alcaldesas que afortunadamente, oye, pues tienen un don de mira y apuestan porque no exista, pues, que ahora mismo, pues, en las zonas agrícolas, que siguen las zonas agrícolas, que no exista ahora mismo como existe en el sector turístico, que prácticamente nos hemos cargado todo el litoral y mal puesto, con lo que son muchos hoteles y apartamentos que están invadiendo incluso las playas, pues lo mismo se quiere hacer ahora con las zonas agrícolas, pues meter ahí pequeños hoteles, apartamentos. Primero, ¿para qué van a servir esos hoteles y apartamentos? Ya aquí estamos bastante masificados de personas, ya nos visitan 15 millones, más 2 millones de habitantes que tenemos, son 17 millones viviendo en un espacio muy corto, es decir que es imposible que carguemos más gente. ¿Qué se pretende con esta nueva ley? Pues lo que se pretende con esta nueva ley es los nuevos despilfarros que hay y los pelotazos que veíamos también en esa zona, poder ver esos grandes pelotazos ahora a nivel de ayuntamiento y con la potestad de alcaldes, que digo que hay muchos que, oye, pues apuestan por un municipio sostenible y que se trabaje bien, pero sabemos que hay raja-carretes que son muy despilfarros, van a dejar esto en manos de cuatro empresarios, que van a sacar de ellos y por lo tanto creo que no se van a hacer las cosas bien. Entonces, por lo tanto, no a esos pelotazos y vamos a trabajar ante todo, que exista una COMAC bien preparada, como la que existía anteriormente, que esté representando todas las partes sociales, ya a veces sindicatos, ya a veces grupo ecologista, ya a veces empresarios también y políticos, y que se trabaje de mejor forma de la que se pretende ahora mismo trabajar por parte del señor Claviz y compañeros. Pero por parte de la COMAC no va muy lenta. Hablamos de, por ejemplo, el plan general de Mogán, el plan general de San Bartolomé, que históricamente lleva años y años, y sobre todo también el plan general de Detel. Realmente yo no sé, no sé si será la COMAC o será esos municipios que no se han adelantado, porque nosotros, por ejemplo, de Santa Lucía, desde el año 2000 creo, teníamos ya el plan general resuelto, a excepción de algunos flecos y demás, ¿no? Yo creo que va bien, igual puedo meter la pata, ¿no? Pero pueden ser los municipios que no se han adaptado a las nuevas legislaciones y se han quedado un poquito, yo que sé, parados, vaya, en ese sentido. En este caso le han dado el plan general, lo han entregado para que los desarrollen la COMAC, porque no tienen capacidad para desarrollar esos planes generales. Me extraña que con algunos técnicos que tengan y que sean buenos, y si no, los técnicos no son lo suficientes, igual que tienen pocos trabajadores, pues encargarle lo que es el plan general a una sociedad externa, a una empresa externa, y que todos los... Pero usted sabe bien que cada vez que se ha llevado, por ejemplo, en San Bartolomé de Tirana, cada vez que se ha llevado a cabo el plan general, o iban a desarrollar, o lo iban a sacar, moción de censura al cante. No, moción de censura y luego hay una parte empresarial que está muy metida con una parte política y tiene mucho que desea y mucho que perder o que ganar. Entonces están... Ahí es donde empieza el refrierafe. Ahí es donde empieza el refrierafe y ahí empiezan los problemas, pero ahí van a dar una forma. ¿Y por qué no se llevaba a consenso una ley del suelo ya entre todos los organismos, decir, vamos a trabajar, y usted lo está proponiendo, trabajar unidos? Hombre, eso debería ser así. Además, de una forma muy sencilla, vamos a ver, y no habría mayores problemas. Yo deseo lo que hacemos para mi municipio y yo deseo, oye, el turismo es lo que lo queremos todos, todos los municipios queremos turismo, pero todos no podemos tener turismo como estamos acá, es imposible. Entonces, oye, la carga ahora mismo de turística está en esos municipios, vamos a respetar esos municipios. Yo, por ejemplo, no voy a tener, no voy a tener lo que tiene Guilmes, una gran zona industrial. Puedo tener una pequeña zona industrial, pero yo no puedo hacer lo mismo que Guilmes. O si Maspaloma tiene un campo de go, yo también voy a tener un campo de go. Tenemos que ver el territorio que tenemos y compartir lo que tenemos. ¿No estamos liando el tema? La ley del suelo, alquiler de vacacionar y enredando todo alrededor. Yo pienso que hay que creerlo que se falta un IPI más, de gente más o menos consecuente, que tengan miras para saber realmente los beneficios para quien va a ir y hacer políticas realmente que vayan a beneficiar a la población, en general, y no a cuatro personas determinadas como se ha hecho hasta ahora, tanto en el sector turístico como en el sector económico. Siempre vamos mirando la economía, dejarla en manos de cuatro personas, que son los listillos de turno, que son los grandes empresarios, y esos grandes empresarios son los que se comen a los políticos y después pagamos las consecuencias, los platos rotos, pues todos los municipios pequeños y la población en general. Es que como hemos visto, el tema de vacacionar, alquiler de vacacionar, te lo tiene que tumbar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El tema de construcción del litoral, pues te lo vuelve entre los hoteles de cuatro estrellas aquí en Gran Canaria, te lo tumba el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por lo cual, ese servicio jurídico que diseña tanto el proyecto de construcción de hoteles de cuatro estrellas o el de las que les va a ocasionar, oiga, no lo están haciendo bien. En la playa de Tauro lo que está pasando ahora, arena que está de otra parte, como esa famosa, se pone un respiraje que incluso nuestra gente no puede disfrutar de la playa por cuenta de que lo que está haciendo, pues está haciendo mal desde un principio. Es decir, que ahora mismo, la verdad es que da pena, da pena lo que está pasando en algunas partes de Canarias y solamente por algunas empresas que solo están muy bien acomodadas, han ganado lo suficientemente para invertir fuera y todavía siguen dando el coñazo aquí y rompiendo las islas y encima fastidiando a nosotros cuando vamos a perenear esas playas. Pues entramos, don Antonio Rodoñez, entramos ya en materia de la labor y el trabajo que está desempeñando al frente de las diferentes áreas en el Ayuntamiento de Santa Lucía. Y me gustaría comenzar hablando de uno de los servicios, el servicio de recogida de residuos, en este caso, de la empresa Urbacel. Me he enterado que se le va a secuestrar el servicio. No, ya se ha llegado casi uno o dos meses, ¿no? La empresa empezaba a dar síntomas, no, ya empezaba ya pues a flacar su economía y así lo hacía llegar al Ayuntamiento y ya en los últimos tiempos pues le costaba, le costaba pues hacer frente a la nómina de los trabajadores. Entonces, pues incluso había preaviso de huelga ya por parte de los trabajadores que me parece muy loable, ¿no? Que si no te llega, si no ves que nos vas a cobrar lo más normal es que hagas tu huelga, tu reivindicación. Entonces, en vista de lo que está pasando, lo que hemos hecho es lo que es la mancuburidad del sureste, pues ponernos manos de la obra pensando, primero, en el servicio que tenemos que dar a la población que no debe parar y en segundo, que tan prioritario como eso son los trabajadores que tienen que cobrar y oye, pues su nómina a final de mes. Pues bueno, nos hemos puesto en contacto con la empresa que siempre ha habido buenos contactos. nosotros desde la mancuburidad le hemos hecho siempre pagando mensualmente, incluso yo firmo la factura del Ayuntamiento de Santa Lucía a esa empresa por mediación de la mancuburidad y es la empresa la que no hacía efectivo últimamente los pagos o no llegaba a acceso a los trabajadores porque tiene otros problemas derivados de otras empresas que tiene en otros municipios u otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues lo que hemos hecho es, viendo la situación como está, no alargarla más la enfermedad, sino llegar a acuerdo con la empresa secuestrar el servicio, ahí cuando te hablamos de secuestrar el servicio es la empresa sigue como tal porque así la amparan las leyes, tiene seis meses para la empresa pues que esa empresa la asolva a otra o comprarla a otra empresa, ¿no? Y si no puede por lo que fuera pues entraríamos a un concurso, un concurso para que entre otra empresa. Pero mientras está letargo ese de esos seis meses nosotros tenemos que secuestrar el servicio y poner un gerente al frente de esa empresa para gestionar el servicio. Es decir, la empresa sigue llevándola como tal pero ahora ponemos un gerente frente a esa empresa para que gestione el servicio. Y el servicio pues sigue ahora mismo funcionando pues bastante bien. Al principio hubo un problema porque por los repuestos cuando vas a comprar repuestos porque ya había empresas que no lo cedían porque esta empresa debía muchos repuestos a esas otras pero sí, ya actualmente se ha actualizado se habla con esas empresas se ha actualizado lo que es la compra y ahora mismo está funcionando bastante bien. Y el régimen siempre que había cualquier tema de esos nosotros en Santa Lucía pues estábamos al pie del cañón hablando con los trabajadores los trabajadores eran sabían de antemano que nosotros sí estábamos pagando y que si ellos no iban a cobrar pues no iba a ser culpa justamente de los diferentes ayuntamientos sino de la empresa que por sumar la gestión no podía hacer frente al pago. afortunadamente pues el servicio se sigue realizando y esperemos que en estos seis meses no haya ningún problema y se saque de un nuevo concurso y que apueste a otras empresas por coger el servicio. En este caso se está ocasionando como usted dice dos problemas uno a los trabajadores y otro a los usuarios a los vecinos y vecinos. En caso de que llegue a una huelga es normal como se ha visto en otra parte. Y luego lo que no me parece bien bajo ningún concepto es que vamos a ver es que con el panorama como lo estamos viendo si yo soy empresa y no soy capaz ahora mismo de seguir con esa empresa lo más normal es que ser tajante bueno usted lo puede llevar a los medios no tenemos que esperar esos seis meses para seguir con ese retardo a ver si usted puede reflotarse o no. Oye lo más normal usted no puede deje otro servicio y nosotros lo que hacemos es sacar concurso ya pero en este caso usted lo está diciendo y es claro no es el problema de Santa Lucía no es el problema del gobierno de Santa Lucía que está al día con los pagos en este caso no es Santa Lucía sino los tres ayuntamientos pero de la mancomunidad sureste por lo cual el problema quien lo genera quien lo tiene es la empresa internamente no puede trasladar los problemas de la empresa a los vecinos y no tiene solvencia económica y cada vez que le llega el pago nuestro a esa empresa pues tiene dedos con la seguridad social o con la hacienda y le absorbe ese dinero entonces pues para evitar esos problemas lo que hemos ido a por el rescate y ya pues liquidar prácticamente el asunto no es un 100% pero si por lo menos un 80% y los trabajadores están seguros que van a cobrar sin ninguna duda y por parte y por parte de la empresa se ha puesto en contacto con ustedes si, si hay buena armonía hay buena armonía aunque la empresa no tiene liquidez económica pero si hay buena armonía para ver si ellos y que viabilidad le está dando no, la viabilidad que nosotros vemos en la empresa es cero y como el servicio se termina en el de 2008 en diciembre de 2008 no creo que ninguna empresa vaya a apostar por coger esta otra ahora mismo tan débil como está a un año y largo de determinar lo que es el contrato entonces pues creo que ahora mismo esta empresa no lo va a absorber ninguna sino vamos a tener que llegar a los 6 meses y hacer lo que es lo que tengamos que hacer una hora finalizado esto el concurso y que lo coja otra empresa lo que es el servicio por lo cual ese paso no debería estar ya la empresa y decir mire para un año que me queda y la situación que estoy pues vamos a rescindir el contrato y gane ustedes tiempo en estos 6 meses en desarrollar un concurso y así poder salir adelante todo pero bueno desgraciadamente no es así tenemos que apellugar con lo que tenemos el sistema el sistema que tenemos políticos generales es este el que estamos viviendo y por lo tanto pues no tenemos no tenemos otra yo por mi por ejemplo yo soy partidario de hacer cooperativas en este caso hacer una buena cooperativa para que esa cooperativa reforme los diferentes trabajadores de los 3 municipios y lo lleve y lo lleve pero hablando con algunos economistas y técnicos es imposible imposible porque una cooperativa que se pise de cero no tiene liquidez económica para hacer frente por ejemplo estamos hablando podemos hablar del país vasco que hay bastante cooperativa incluso de electrodomésticos nosotros compramos aquí pero estas lo que son esas cooperativas que son de trabajadores si tienen solvencia económica entonces si pueden hacer cualquier gestión de este tipo pero nosotros ahora mismo estamos empezando de cero y esa gente pues lleva bastantes años en esa parte económica y empresarial y de cooperativa valga la pena es que hemos perdido toda esa tendencia de que los propios trabajadores podamos gestionar nuestros mismos recursos pero algún día tenemos que empezar desde cero para tener esa solvencia económica y si no cambiar las estructuras a ver si de una forma o de otra porque ahora vienen las empresas que vienen prácticamente son ahora mismo de fuera esta que tenemos ahora mismo es prácticamente de aquí pero también es parte también del exterior igual que la empresa que viene desde fuera hay solvencia económica yo pienso que habría que cambiar las cosas para que nosotros también podamos formar cooperativas como las cooperativas que tenemos también en el sector agrícola de domates y demás aunque creo que aquí yo creo que la cultura cooperativa no ha asistido o no se ha arraigado bien en nuestra sociedad algo ha fallado que no se ha arraigado bien porque mismo las cooperativas de la agricultura han fallado en Santa Lucía había ocho ahora quedan dos solamente yo sé que también la crisis se la ha llevado por delante pero yo creo que la crisis o el darle las partes por parte de las instituciones de estas cooperativas habría habría que hablar de las dos cosas yo creo que también por parte de la clase política y de las instituciones no se ha llevado correctamente lo que se ha tenido que hacer en cierta medida entonces por las dos partes también bueno lo primero que me viene a la mente es la empresa Cialza los productos Sanders ¿se acuerdan? sí, sí la empresa que llevaba el cabildo y que pusiera la vinicina hasta que empezó el cabildo a meter sus altos cargos que fueron los que llevaron la empresa al garete y después se la coge otra empresa que también la manda al garete al final es una empresa pública que estaba trabajando bien y que al final por culpa de la clase política pues deja de funcionar bien y al final Gran Canaria Canaria no tiene representación en las industrias eso pasa como en el sector del banco de la banca de Mildo Jair como ganan directores generales y demás ese llorro de millones de euros y luego encima le tenemos que inyectar dinero eso no es problema eso tiene los amigos de los todos sí los amigos no eso es del depósito de Ciudadanos los amigos eso que tú te refieres no sacan el bolsillo del dinero del bolsillo eso sale de nuestros impuestos para el libre paga al pueblo claro eso después para los servicios sociales no hay dinero pero se coge ese dinero de ahí y le falta después a los servicios sociales o a educación o la sanidad le falta el dinero ese porque se ha cogido para que estos señores pues puedan seguir agrandando su riqueza y su bolsillo y pagándole a esos directores o directores generales o cargos de confianza en esos bancos pues la cantidad de millones de euros que se llevan incluso siendo jóvenes se retira y de por vida están ganando ahí bueno unos dineros que no nos imaginamos nosotros tampoco la llamada puerta giratoria sí eso es uno de los temas la puerta giratoria es la otra que la ha hecho el PSOE la ha hecho el PP la ha hecho los partidos estos que están bien a nivel a nivel de otras de otras de otras personas de España lo han hecho también y claro la puerta giratoria antes estaba la banca la banca no perdón Telefónica y Unerco era un gran público claro la puerta giratoria eso se ha privatizado una de una forma de otra ahora mismo hemos estado pagando bastante bien lo que es la luz y el teléfono pero ahí después entra por un lado el señor los señores que han estado de presidentes de los gobiernos llámense Arná o llámense Felipe González están tanto en Unerco como en Telefónica ganando más de 200.000 euros al año que no hay ningún problema y esos son los que han privatizado las empresas y esos son los que están representando esas empresas que no hacen nada eso con tener un problema ahí pero bueno son los que nos han dado bien nosotros y ahí hay que tener personas de unas características determinadas esas empresas para tener nosotros seguir expandiéndonos nuestra empresa en el mundo entero y todavía tienen la vergüenza de cuando vienen unas relaciones tanto uno como otro el partido que es que no tiene vergüenza los monta en su escenario a esto que han estado la puerta giratoria a esto que han privatizado esas empresas encima cuando hay relaciones los monta en tu escenario para coger y decir mire ya está bien ya usted no tiene vergüenza entonces por lo tanto usted no tiene por qué estar en este partido ¿usted cree que se ha aprendido de eso en la política? yo pienso que no se ha aprendido desgraciadamente y que la clase política va a seguir ojalá que haya un cambio pero yo pienso que ahora mismo prácticamente están combinando los mismos tanto los grandes partidos como el PSOE o el PP siguen funcionando de esta forma y yo pienso que de todo eso hay que cambiarlo tendría que meter otras fuerzas políticas porque ya está en el vacío o el cambio que está dando ahora mismo el PSOE que si Susana Díaz que si ahora Pedro Sánchez y demás yo le hago una pregunta yo he intentado analizar cómo es posible con lo que está cayendo en España con la corrupción y con esto no quiero decir que Pachi López que Susana Díaz y que Pedro Sánchez sean corruptos pero con lo que está cayendo de la corrupción pasó en el Congreso regional del Partido Popular y pasó en el Congreso del Partido Socialista los candidatos y las candidatas se acusan unos a otros de hacer trampa cómo es posible que un partido permita esas acusaciones y que sea uno de los tramposos o de las tramposas las que van a dirigir esos partidos y posible candidato a la presidencia de un gobierno pero oiga es que aquí alguien se ha vuelto loco o ya es tan normal que ser tramposo en política es la primera cualidad que tiene que tener un candidato digo yo y no le está llamando tramposo uno de fuera de la casa no le está llamando de dentro de la casa uno a otro es que he hecho trampa porque es que en las primarias me has quitado votos me has puesto votos estos no son estos los avales que ha presentado no son los pero oiga y usted va a ser el presidente de ese partido pregunto yo con esas acusaciones lamentablemente la situación está así tenemos que tener en cuenta que desde que empezó la transición democrática esta que era la producción entre comillas porque democracia creo que hay bastante poco los partidos que han gobernado es el PP y el PSOE los cambios que ha habido a nivel de Canarias o a nivel de Estado Español es el PP y el PSOE y el PSOE cuando ha estado gobernando ha hecho las políticas que tenía que haber hecho el PP con los recortes quien empezó fue el PSOE y luego le siguió el PP bueno si el PP de toda la vida pero las grandes políticas económicas y sociales y demás los dos partidos las cosas buenas que hay que son muy poquitas tanto uno como otro y las cosas malas que hay también tanto la corrupción como el paro y demás quizá la corrupción la tenga más la patente de otro que uno pero uno más o menos están ahí pero después si vemos por ejemplo lo que es el PSOE a la hora de gobernar no se llevan ahora mismo va a haber un país bajo y medio del PP lo que pasa es que claro la gente mira oye vamos a votar aquí votamos a la derecha o a la semiderecha la socialdemocracia que está por ahí porque la verdad que ahora hablamos mucho de izquierda que ahora el PSOE va a dar un gran viraje hacia la izquierda vamos a ver no nos engañemos cuando estaba Pedro Sánchez también representando al PSOE no había ese gran cambio así que Pedro Sánchez lo que ha hecho es ser honesto con una palabra que dio ahí se ha formado un rifirraspe en el PSOE y ahora pues ha ganado esas primarias bien de acuerdo pero esos grandes cambios no va a tener la gente está yo lo voy a la calle la gente incluso sin ser del PSOE muy ilusionado porque el señor Pedro Sánchez ha ganado esas primarias y de aquí para atrás que es lo que ha hecho en el partido ha hecho las políticas de siempre las ventajas económicas darse a los grandes empresarios y las multinacionales y en detrimento de la gran población porque nunca ha mirado para la mayoría de la población que tengan en estos momentos que vivan realmente bien y que realmente cobran los sueldos para vivir libremente no hay ni un partido ni otro entonces si hay ventajas en este país en este país general y en España la ventaja si hay ventaja se la debemos a esos dos partidos y si hay desventaja también se la debemos a esos dos partidos Medio Ambiente Pues nada el medio ambiente es preocupante es preocupante porque a nivel no solamente de grandes sino a nivel global pues está ahora mismo el cambio climático que no hay países que respondan por ello se hacen diferentes charlas o convenciones la última creo que fue en Francia la convención esta se reúnen un montón de países pero los cambios son muy poquitos muy poquitos los cambios los tenemos que hacer desgraciadamente en casa en casa los diferentes ayuntamientos o los diferentes gobiernos que haya en los diferentes países porque las convenciones son también de lavarse la cara unos a otros y no hacen nada yo creo que lo importante ahora mismo es eso mirar lo que tenemos y lo que podemos yo creo que aquí en Canarias por ejemplo hablando de medio ambiente un gran tema importantísimo son las energías renovables las energías renovables que el señor Antonio Morales espero y deseo que lo que está diciendo en cuanto a la transformación de nuestra isla en esas energías renovables sea una realidad tenemos que tener en cuenta que también el señor Antonio Morales en su momento no estaba en contra del gas hablamos del año 94 no, 2004 hasta 2000 y algo cuando estaba dentro de Coalición Canaria no estaba totalmente en contra del gas una vez que se me ha hecho desde Coalición Canaria fue cuando empezó a estar en contra del gas y me consta porque yo estaba en la posición en el ayuntamiento de Santa Lucía es cuando se iba a instalar la planta de gas en Alinaga y presenté una moción en el pleno en contra de la planta de gas en ese momento el nuevo agraria la que está ahora mismo gobernando en Santa Lucía junto con nosotros pues votó en contra pues una vez que el nuevo agraria se divorcia de Coalición Canaria presentó la misma moción seis meses después y votó a favor de las mociones y ahí gracias no a la unidad del pueblo sino estábamos con otros grupos sociales trabajando en contra de la planta de gas eso se empieza a agrandar en la mancomunidad del sureste que hasta este año pues se hace diferentes jornadas en contra del gas y pues ir apostando por la energía renovable por la energía limpia y bueno hemos conseguido que ahora mismo que los grupos sociales mediante la lucha pues hagan cambiar a los diferentes políticos y a las diferentes administraciones yo pienso que eso ha sido bastante positivo y bueno y bueno y deseoso que Antonio Morales haya cambiado el chip y bueno yo creo que el trabajo que quiera hacer en la isla de Gran Canaria va a ser bastante positivo en cuestión de primero de tener una energía limpia y segundo de que sea una energía que nos cueste mucho menos a los canarios y a las canarias eso es importante y en cuanto al medio ambiente en general yo creo que el trabajo que estamos haciendo en Santa Lucía es bastante loable no solamente con las prácticas que estamos haciendo por ejemplo todos los años hacemos diferentes charlas o semanas que van en pro de medio ambiente por ejemplo ahora en agosto hacemos una semana que siempre hacemos en Pozo Izquierdo una semana de cada medio ambiente hablamos de todo incluso el año pasado metimos también pues diferentes temas del mar también como la ley de suelo también la llamamos a debate en esa jornada en los colegios pues durante todo el año tenemos una técnica que va al colegio y instituto hablando pues de poner ese graje de la basura y también hablando del medio ambiente así que todos los días sale a la calle para hablar y concienciar a nuestros pequeños de cómo podemos abordar lo que es el medio ambiente en alguna de las jornadas la acompaño yo y bueno ahí como decimos vamos a ir poco a poco sembrando lo que es la conciencia a nuestra gente para cuidar nuestro medio ambiente ahora el día 5 de junio es el día mundial del medio ambiente también tenemos preparado una jornada que vamos a trabajar tanto con los sectores de la educación con los colegios a visitar pues diferentes por ejemplo los grabados aborígenes en Val también vamos a ir por el litoral con esos alumnos y también cascos históricos de Santa Lucía como puede ser en Sardina del Sur vamos a llevarlo vamos a trabajar el día mundial del medio ambiente con esos pequeños y pequeñas y también con los mayores los cruces mayores para que vamos a llevar los huertos urbanos que tenemos en Santa Lucía vamos a visitarlos y también diferentes cuestiones para que ellos también se concien de lo que es el medio ambiente yo lo que me he encontrado como conceder y eso basado en todos los municipios es la cantidad de porquerías que tenemos en los barrancos que ya supongo parte más que de los ayuntamientos del consejo de un ciudadano de agua por parte del cabildo y si vemos por abajo por la parte de las autopistas en los invernaderos y las inmediaciones de los invernaderos podemos llegar desde San Bartolomé a Teldeo a Las Palmas pero para las autopistas hay bastante y lo que estamos haciendo también pues primero si hablamos de medio ambiente y estamos en los colegios tenemos que barrer nuestra casa también y la preocupación de este consejero es limpiar tanto los barrancos aunque no es competencia nuestra porque realmente es competencia del consejo de un ciudadano pero estamos limpiando los barrancos y cerrando aquellos caminos que reciben a los coches que no llegan a ninguna parte pero reciben los coches para esconderse o camiones para tirar esa basura y no solamente los barrancos sino en la parte de abajo de la autopista en mediación de los invernaderos que ahora mismo no se está plantando nada viene cantidad no solamente de basura derivada de los agricultores que es muy poca la mayoría de la basura que está ahí pues es generada de pequeños comercios o talleres de mecánica con goma trastos y demás entonces eso también lo estamos recogiendo y al mismo tiempo cerrando esas callitas que no van a ninguna parte pero que bueno que lo desaprensivo es esto lo que la gente no tiene conciencia pues van y tiran la basura ahí y la tiran ahí porque por desconocimiento o porque quieren porque tenemos en Santa Lucía el punto limpio que está abierto todos los días menos el lunes y vas allí y no te cuesta nada tirar lo que tú quieras tanto escombros como trastos viejos gomas lo que sea o cualquier mobiliario oye pues no si vas allí lo tienes allí y solamente tienes que coger el coche y pasarlo o coger el teléfono de contacto que tenemos en el ayuntamiento llama y tienes a la disposición de los vecinos un camión para ir a recogerte los trastos es decir si lo tiras ahí o es por maldad porque ahora mismo estamos haciendo una campaña también a nivel de la radio y la televisión que tenemos y también los buzones que tenemos en Santa Lucía lo que son los contenedores es soterrados pues en el buzón que sale la boca del buzón hemos puesto una pegatina bastante grande haciendo alusión a que exista un punto limpio a que exista un teléfono de contacto para retirar los enseres pero también existe una sanción económica que si te cogen tirando los trastos vas a tener una sanción económica que va de 300 euros a 4 mil y algo pero bueno eso ya la sanción económica es un poco para que la gente también vea que no todo sale barato pero bueno ya no es por la sanción económica la pegatina va bien va encaminada a concienciar a nuestra gente de que oye vamos a trabajar todos en el medio ambiente y vamos a decir en el futuro pues tenemos municipios mucho mejor ¿y no se ha detectado que esos desaprehensivos parte de ellos son de otros municipios? efectivamente porque a lo mejor el vecino de Santa Lucía está concienciado tiene su punto limpio ¿sabes? los tenemos a verlo de todo hay en este mundo pero después también bueno yo es que he detectado yo es que no me sucio me sucio las manos cuando voy a a dar una vuelta por ahí porque doy mi vuelta y bastante lo más que me dedico a eso a mí no me gustó de despacho pero bueno tengo que estar también de despacho lo que más que estoy son en las zonas esas y cuando veo que hay bastante oye para han depositado pues me bajo del coche y empezamos a buscar y hemos encontrado facturas por ejemplo de motor grande una fratería que hay motor grande motor grande una fratería que está en Puerto Rico que van los españoles a comprar o el electricista a comprar cosas ahí y luego cuando le recogen toda la porquería por allá y la basura hemos detectado después de Bogán también facturas hemos detectado de Mesa y López un supermercado que está allí de Las Palmas así que no llega basura a Santa Lucía de Las Palmas de Bogán de Puerto Rico para expandirse por ahí incluso desde Alte también hemos detectado algunas facturillas y además hemos detectado también facturas del tablero de Maspaloma y facturas que ya ese sí porque era una empresa que hizo limpieza en general y con sus facturas con membretes con sus libros de contabilidad y demás ese sí se cogió ¿no? Bueno a otra portita también se cogió en Fraganti en Fraganti no exactamente sino se cogió entonces tuvo que recoger la basura llevársela y aparte para la sección pertinente es decir que tampoco estamos parados y ya te digo toda la porquería no es de la gente de Santa Lucía es también de los municipios que están alrededor ¿está concienciado el reciclaje el vecino de Santa Lucía? Sí, sí ya te digo que no solamente en los colegios sino que también vamos a ahora mismo a las pegatinas esas y en radio y televisión está haciendo una campaña bastante fuerte para concienciar a nuestra gente yo creo que todo parte del tiempo la gente admira desde el tiempo venimos de una de cultura de hace 40 años de otros temas y yo creo que poco a poco yo creo que nuestra población se va a ir concienciando lo que no podemos hacer antes es empezar oye pues vamos a poner la pegatina esa y en dos meses la gente va a estar concienciada quizás las charlas que estamos dando en los colegios van a servir para que esos niños y niñas le transmitan a sus padres cómo tienen que hacerlo porque yo muchas veces cuando llegamos a los colegios decimos a los niños y niñas mira por ejemplo los envases de plástico los sobre la garrafa grande no solamente si la llamo por ejemplo tal y como viene pues eso con poquita garrafa se llena lo importante es la garrafa y también la botella aplastarla para que se llene oye te cagas mucho más si eso hace mucho más tenemos que coger menos camiones si cogemos menos camiones pues entonces en medio ambiente vamos a recuperarlo mejor porque no hay tanto óxido tanto CO2 en el ambiente bueno eso forma parte de la conciencia yo pienso que estamos haciendo un buen trabajo pero como yo digo yo tiempo a tiempo para que eso sea efectivo otros países lo tienen mucho más adelante con nosotros nosotros también tenemos la esperanza de llegar a eso pero no Santa Lucía solamente si nosotros hacemos ese trabajo en Santa Lucía y los demás municipios no lo hacen entonces esos otros municipios van a tratar más que nosotros lo importante es que los demás municipios también hagan ese trabajo que estamos haciendo pero Néstor fue siempre pionero la mancomunidad de ciudades no la mancomunidad es pionero ahora mismo en residuajes de basura en toda Canarias es la más pionera y hay parte también del Estado español es la número uno bueno el Estado español quizás nos adelante algún municipio pero aquí en Canarias somos los pioneros porque además demostrado hasta por kilos y por personas son los menos que ahora mismo estamos llevando al vertedero haz de cuenta si hace por ejemplo 10 años llevábamos 10.000 kilos por poner un ejemplo 10.000 kilos al vertedero ahora de basura de basura orgánica ahora estamos llevando 5.000 la mitad desde hace 10 años estamos llevando al vertedero a tirarla que es lo que pasa que de ahí le quitamos la botella de vidrio quitamos el plástico quitamos el cartón si empezamos a quitar cosas claro eso ya no se deposita en el vertedero ya en otras partes entonces estamos tirando prácticamente lo mismo al vertedero no, mucho menos casi 10 años que esa es la apuesta que puede llevar el usuario el vecino para que no se le suba la tasa que ahora por cierto el cabildo ha hecho del año pasado una subida bestial nos ha puesto el kilo por tonelada pues el doble de lo que estamos pagando el doble si nosotros antes pagamos 500.000 euros al año por tirar la basura o depositar la basura en el vertedero ahora se llama ecoparque la mierda huele igual lo que teníamos ahí pero ahora le he puesto el nombre ecoparque para que parece ser que eso huele mejor pero igual es igual pero bueno el vertedero como siempre llamamos pagamos 500.000 euros por tirar la basura ahí y ahora pasamos a pagar un millón 100.000 casi el doble que pasa ha habido unos cambios ahí unas reestructuraciones unas nuevas obras en ese vertedero tanto el de Las Palmas como el de como el de Juan Grande y lo que yo he cabido es pegar ese subidón para poder hacer las obras ese subidón que lamentablemente para algunos municipios lo van a tener mal y no lo podemos entender una institución como el Cabildo es saneada porque tiene que galgar los años también le hemos hecho llegar personalmente al consejero en una reunión de la Mancomunidad yo personalmente ya que ustedes han hecho esa gran subida oye vamos a hacer esa subida que era para la Ulatina por lo menos en 4 años vamos a subir oye por un tanto por ciento hasta llegar a eso pero subida de golpe como lo han hecho me parece que no está bien se lo hemos hecho también llegado por escrito que esa subida sea un poco para la Ulatina para la Ulatina como tú dices pero nada ellos siguen con su R R que R y bueno lo importante es que ahora mismo en el reciclaje somos somos como lo mismo prioreros en Canarias la Mancomunidad y ahora vamos tenemos los 4 contenedores vidrio plástico cartón y lo que es la orgánica la orgánica que va un poco de todo pero ahora vamos allá por el quinto contenedor el quinto contenedor es solamente materia orgánica lo que se va a depositar y ahí después se hace el compo correspondiente es decir si logramos tener ese contenedor que solamente la materia orgánica lo que vamos a hallar ahí es lo que nos sobra de las comidas nada más entonces eso lo podemos resiglar hacer los compos pertinentes entonces lo que vamos a tener el vertedero prácticamente va a ser nulo pero todo eso tiene su tiempo también pero ahí vamos a un tema que es importante ¿por qué tiene que cargar con todos aquellos que cumplen aquellos que apuestan por el reciclaje aquellos que que han llevado y han puesto y usted lo que ha dicho si yo puedo reducir redujo ¿por qué tengo que pagar más si otros no lo hacen? ¿por qué tengo que soportar yo el peso de ese fiscal y por qué no se bonifica al ayuntamiento a los municipios que oye que se le nota que están trabajando que cumple oye el que no cumple pues que pague yo te voy a poner un ejemplo eso también lo hemos visto de alguna forma premiar premiar los municipios que lo están haciendo bien estoy seguro que ahora mismo por un ejemplo el telde lo está haciendo mal bueno no premio a ese sector pongan el kilo de basura la tonelada a un precio pero nosotros lo estamos haciendo bien oye pues premio de alguna forma premio bonifíquenos yo sé de hoteles por ejemplo que y en hoteles se gasta se gasta bastante o se tira bastante tanto cartón como y yo sé de hoteles que sellan todo en el mismo en el mismo en el mismo en el mismo lo más normal es que separan separan basuras pero no el plástico lo que es el cartón las botellas todo en el mismo hotel que pague el reciclaje toda esta empresa oye nosotros tenemos que por el sobrecoste paguen ustedes pero ahora el hotel que separa el plástico que separa el cartón que separa la materia orgánica porque tiene que pagar ser castigado porque otro lo haga mal pero bueno ojalá que eso lo tenga en cuenta lo que es el camino en este caso y que premio a los municipios que lo estamos haciendo mejor esto no ha llegado todavía es una factura pendiente pero bueno ojalá es que hay que empezar dando ejemplo pero bueno eso es una asignatura pendiente y ojalá que llegue nosotros de otra forma llegue o no llegue nosotros vamos a seguir en el buen camino este de concesionar a nuestra gente y vamos a seguir si es posible siendo los pioneros y ojalá que nosotros seamos nosotros los pioneros sino que todos seamos los pioneros para que esto tenga un alcance bueno por otro lado usted lleva también el área del sector primario hablamos de la agricultura y hablamos de la ganadería eso es una lucha armada que siempre ha tenido usted y reivindicado la verdad que es un tema muy importante yo escogí el tema este por la porque es un tema muy complicado y quizás a mí me gusten las cosas complicadas y bueno el tema es que lo cojo también en un momento muy delicado muy delicado por la crisis que tenemos y los problemas que tenemos a nivel de la región tenemos que tener en cuenta de que en Santa Lucía pues había hasta hace seis años siete ocho cooperativas ocho cooperativas que prácticamente se dedicaban nada más a la aportación de tomate la mayoría de los gobiernos y ahora nos quedan dos cooperativas dos cooperativas que estoy seguro que están sobreviviendo porque han sabido diversificar sus productos no saben que tienen tomate sino que tienen de otra clase de hortalizas y frutas ¿no? se han buscado de alguna forma ese guión y están sobreviviendo y una de ellas pues parece ser según su presidente que incluso está sacando mejores mejor rentabilidad económica ahora que con el tomate oye después de esos años esta una de las cooperativas que se llama Colicán se dedica más bien con los supermercados de la zona y también con el sector turístico que está trabajando ya ¿no? y la otra cooperativa que se llama Yogo trabaja más bien con agrupos productos locales pero también trabaja casi todo con el mezcla de las palmas casi todos los productos que hay aquí ¿no? son dos formas diferentes de trabajar pero bueno también se ha diversificado lo que son los productos por parte de esta cooperativa es decir las dos están trabajando y están trabajando bastante bien ¿qué es lo que hacemos? pues en el Ayuntamiento de Estad Lucía tenemos un técnico que el técnico de eso si la cooperativa lo pide nuevamente la cooperativa siempre tiene sus técnicos es decir que no hace falta ¿no? pero cualquier pequeño agricultor le hace falta asesoramiento por lo que fuera tenemos un técnico un ingeniero agrónomo en el Ayuntamiento que oye pues se desplaza a cualquier cultivo y asesora a esos agricultores lo que haga falta ¿no? aparte de eso apoyamos lo que es la jornada una semana agrícola que hace las diferentes cooperativas que por cierto ya este año la dejaron de hacerla entonces nosotros la hemos retomado le hemos puesto otro nombre le hemos puesto jornadas agrícolas y ganaderas y le hemos hecho más o menos al mismo con el mismo sistema que ellos la siguen más o menos ¿no? le hemos cambiado un poquito el chip ellos hablaban casi siempre del tema agrícola en general nosotros hemos metido en esta jornada lo que es el agua lo que es la problemática del agua que existe hoy a nivel de la isla y a nivel de Santa Lucía también le hemos metido también el tema de la ganadería el tema de los lácteos los quesos y demás y del tema el plato fuerte otro día que son charlas coloquias casi todas le hemos metido el tema de la agricultura y más bien hablando de la agricultura de la mediaría y del pequeño agricultor pues eso eso fue una parte del trabajo que estoy haciendo yo y antes de esa jornada pues era la la desiboquita cata cata de queso que hacemos también en Santa Lucía así que todo eso fue una parte de nuestro enganaje pues esa semana terminamos lo que es la semana pasada y lo que hacemos pues también tenemos 54 huertos urbanos que esos huertos urbanos pues se les cede a personas paradas de larga duración y también a jubilados los jubilados que hay son pocos se escogen personas que más o menos pues hayan trabajado en agricultura para que se asesore a estos nuevos que entran en esos 54 huertos pues lo que se hace es el que planta por ejemplo mucha leyú y mucho tomate o mucho pepino pues el que de tal lado planta mucha berenjena planta otros productos lo que hacen es que se intercambian productos uno a otro hablamos de parados de larga duración que hacen ese truete en esos 54 huertos y tienen por lo menos para hacer los potajitos en la casa sin carne con falta de carne pues tienen para por lo menos pues ahorrarse lo que es ir a su mercado y comprar las verduras esas que muchas veces te gastan bastante en esas verduras el agua que gasta también se la cede del ayuntamiento así que es gratuito todo lo que ellos allí pues hacen prácticamente incluso hasta los utensilios para como son Sallo o cualquier tema de estos pues también lo tienen allí a disposición que lo han regalado pues algunas empresas que han colaborado con nosotros allí así que esos 54 huertos pues están funcionando bastante bien y la verdad es que el truete pues funciona en esos usuarios y estamos muy orgullosos de que eso pues se haya planteado desde el 2012 en Santa Lucía por lo cual 54 huertos a coste cero a la persona que lo está trabajando sí, sí, sí a coste cero y sin ningún problema si tiene el agua muchas veces también le mandamos estiércol y también pues hay cualquier avería pues también también nosotros para reloj así que prácticamente allí ¿lo está asumiendo todo el ayuntamiento? sí, lo está asumiendo lo único que tienen que hacer los usuarios es primero poner la mano de obra y trabajar la mano de obra yo he elegido allí pues una especie de directiva para que tengan control del agua para que la gente no gaste mucha agua porque muchas veces los que no entienden de agricultura dicen pues entre más agua le he hecho a los productos pues más fuertes son y lo que hace es ahogar a eso que tienes ahí ¿no? el agua el agua es la precisa es la que lleva y ahí se gastan por ejemplo dos metros cúbicos a la semana y aquí se gasta diez entonces ese diez hay que cogerlo oye tiré de la oreja oye que son así esto es así así entonces ellos mismos se encargan de hacer ese trabajo ese trabajo de un poquito ir enseñando al que no sabe y bueno y los cambios que hay la verdad que están funcionando bastante bien y estamos orgullosos de eso de eso ahí también se implica el técnico del ayuntamiento también pues el técnico para asesorarle a ellos pero casi que entre ellos se asesora y luego está también lo que es el mercado agrícola mercado agrícola que se monta cada quince días eso lo creó Cabildo hace unos ocho años se monta aquí debajo un sábado y otro en Aruca ahora está también en playa de Inlet pero bueno tiene nuestra el asesor nuestro también está con ellos el mercado agrícola yo prácticamente voy a ir los sábados que puedo también para estar con ellos y bueno y darle un poquito de ánimo para que siga todos sabemos que ellos empezó con un ajo bastante fuerte y por la crisis que ellos han ido bajando un poquito entonces vamos a ver si poco a poco lo vamos levantando y que la gente se fidelice más con nuestros productos y vaya más a comprar porque está un poquito de de da bajado lo que es lo que es la clientela pero bueno no nos cansamos no nos cansamos y seguimos apoyando a a ese a ese grupo humano que está ahí y también con nuestros asesores y nosotros también pues estamos en esa tarea de apoyar ese mercado y ahora quizás vamos a hacer una reestructuración porque hay un mercadillo también pequeñito los lunes otros los miércoles y vamos a ver de qué forma vamos a reestructurar todo esto para que funcione muy mucho mejor pues se nos quedan muchas cosas en nuestro intero don Antonio nos vayamos no vemos otro día y seguimos por supuesto porque es interesante sobre todo el tema de la agricultura y la ganadería el que ese trabajo que usted está desempeñando que seamos solidarios para poder crear empleo la única manera es consumir productos de la tierra productos de Canarias lo que yo te he dicho es la punta del ICB lo importante es Cabildo gobierno de Canarias ayuntamiento y primero te acuerdo a ver qué consume esto que están aquí debajo los sectores turísticos que son 15 millones y que muchos de los productos vienen allá de las Españas tropicales las de España vienen de Marruecos oye y nos deben comprar esos productos nosotros aquí y además no solamente los productos que tenemos sino podemos plantar otros productos que ellos necesitan ahí pero tenemos esa confidencia del empleador no es la verdad por ello oye vamos a ver de qué forma podemos vivir nosotros y ustedes también ustedes muchas veces sacan mucha ganancia que la llevan para el exterior y nos deben también coger a nosotros comprar nuestros productos aquí y tenemos que tener tanto las diferentes administraciones tenemos que tener esa mira oye para coger esos bancos de tierra que están ahora en el desierto que no se están plantando plantar en esos bancos de tierra y al mismo tiempo ese paro estoy seguro que dejaría de ser tan fuerte como está sí señor don Antonio pues nada de esto tenemos que hablar a lo largo de tendido gracias por estar con nosotros a ustedes no vamos a unos minutos de publicidad y es real y es real la única manera de poder crear empleo es dando esa iniciativa esa iniciativa de autoconsumo de tender la mano a los sectores primarios para poder crear ese banco de empleo de necesidad pero claro si lo que le damos la espalda a los agricultores le damos alternativas para que ellos puedan salir adelante y nosotros le damos la espalda ¿qué podemos decir? ¿por qué nos quejamos después de que haya desempleo? lo he dicho aquí por activo y partidiva acuérdense ustedes de esa gran superficie alimentaria donde tiene una caja que se llama caja amiga que usted pasa por esa caja usted se cobra usted se empaquete y usted se embolsa el producto pero el coste es el mismo que cuando usted pasa donde hay una señorita una cajera o un cajero que está haciendo ese trabajo ¿por qué destruimos nosotros los empleos? los responsables también somos nosotros que destruimos empleos y después nos quejamos porque no se crea empleo pero bueno esto tendremos que hablar y con don Antonio tenemos que hablar porque es muy importante el sector primario nos vamos a publicidad de la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de más que política